Ey, 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 carnal, ¿sabes? Mira, ahorita me encuentro en Monterrey, Nuevo León, ¿por qué? Porque vine a luchar aquí con los de tripla. Pero mira, una cosa muy importante, he escuchado y he visto que toda la gente quiere que le rompamos su madre a los Garza y sobre todo a ese hijo del ninja. ¿Sabes qué? La gente está cansada ya, carnal, hay que limpiar, hay que sanear todo esto, la dinastía Wagner tiene que ser la número uno aquí y en China, eso sí te lo digo, hijo del ninja. Como tú tuviste una cosa muy importante y se lo dije, carnal, y acuérdate como se lo dijimos ahí en el internet, una cosa muy importante es, nosotros tenemos que salir avantes de este encuentro, este 22, que supuestamente ya programaron la lucha, sin a mí avisarme, sin haberme dicho nada, eso es lo que a mí más me duele. Y una cosa, carnal, hermano, nosotros tenemos que lavar el orgullo y el nombre y vamos a limpiar de esta ciudad a los payasitos, a los bailarines y a los de la tele, como les dicen, una cosa importante. Y si Chavana quiere que traiga a Conan Big, que traiga a quien quiera, al Big Neurosis, a mí no me importa, hermano, tú sabes que nosotros hemos sido 16 veces campeón mundial y hemos sido unos grandes luchadores aquí, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Panamá, en Puerto Rico, en todos lados. Todos nosotros vamos a limpiar, ¿por qué? Porque también somos de Torreón, somos el norte y el norte somos nosotros, unos verdaderos luchadores de leyenda, hermano. Yo estoy muy molesto, muy molesto y espero que tú también te pongas las pilas y vamos a estar los dos en la misma absoluta frecuencia, carnal. Así es que yo ahorita voy a luchar y si se aparece ese hijo del ninja, que se aparezca porque voy a acabar con él y no me importa. Saludos a la jefa, carnal. Gracias.